¡Suscríbete al canal! Y espero que les guste y vamos a comenzar Vamos a estar utilizando, va a ser cualquier brillito que tengamos Puede ser suelto o puede ser estos que vienen con las paletitas Puede ser también esos Luego vamos a estar utilizando labiales en acabado mate ¿Ok? En secos, mejor dicho, estos líquidos secos Ahora, es algo bien facilito de hacer La verdad que a mí me sorprendió mucho cómo quedó Que yo sé que les va a gustar Y les va a gustar mucho Voy a usar un recipiente o un cartoncito que sea lisito Plastificado, así cualquiera Vamos a agarrar Para esto vamos a estar utilizando también una brochita Que sea para labios, para poder pintar nuestros labios Y no utilizar la brochita de lo que es este Del propio botecito de aquí Lo que yo voy a hacer chicas es agarrar esto Pero vamos a quitarle el protector que tiene Y yo lo voy a poner aquí en mi mano Tenemos que agarrar regular labial para que podamos tener suficiente y poder trabajarlo bien Pero si tú tienes un recipiente mejor Y ahora sí lo voy a tapar Ahora sí ya le puse el protector Porque si no iba a estropear totalmente mi labial Este de aquí es un morado de la Splash Ahí está Ahora vamos a estar utilizando Puede ser cualquiera de estos dos brillos Cualquiera Pero yo voy a juntar este de aquí Y le vamos a combinar un poquito de los dos Ok, vamos a estar utilizando Y lo voy a estar mezclando Ok Y le voy a poner el otro Vamos a agarrar Ups, no puedo agarrar producto así Ok, vamos a agarrar otro poquito más Disculpenme que no tengo el mejor escenario para poder mostrarles Pero acá estoy que levanto un poquito la escarchita Se ve un poco pelado Y vamos a agarrar una brocha Que sea sintética Y lo vamos a mezclar todo Vamos a mezclar todo muy bien Se va a hacer una masa Ahora sí vamos a utilizar en los labios Procura que quede muy bien en los labios Con este no se siente grumo Pero sí te recomiendo que sean unos brillitos bien finitos Voy a poner el color bien aquí Es un color muy bonito Ahora vamos a dejar que seque bien Ha quedado bastante Vamos a hacer la prueba aquí también Ustedes vean Bueno, ahora vamos a dejar que seque Ok Ya está más o menos Ya creo que ya está seco Vamos a probar aquí Para que ustedes vean Ok, vamos a frotar Ok, ahí se ve el brillo Se va a mover solamente un poquito nada más el labial Así como pueden ver ustedes Pero de ahí no más Ahí están los brillos Y es lo que O sea, se salió solamente un poquitito nada más Pero el brillo está ahí ¿Vieron? Ahora esto mismo vamos a realizar En nuestros labios Mejor asegura le paso los dedos Ok Procura ponerle poquito nada más Para que no se vaya A ser muy grumoso Aquí algunos se van a estar cayendo Pero lo mejor es que se caigan Y que se queden ahí como bulto Ok, está bien que Me voy a limpiar la mano Bueno chicas Si es que por algo Le sienten un poquito de grumo Simplemente lo que hacen Es frotarlo un poquito Poco, no tan poco a lo tosco Y poquito a poquito Se van a ir notando más los brillos No van a quedar unos brillos así Súper escandalosos Pero van a quedar Algo un poco brillosos Como esto por ejemplo Ya si ustedes quieren más brilloso Los labios Pues ustedes pueden ponerle más escarchita Pero procura de que no se forme tanto grumo Porque el mío si se forma un poco de grumo Pero yo le quité todo el grumo Que tiene Y ya no me incomoda Miren ¿Ven? No sé Pero bueno No está tan brilloso Pero algo es algo chicas Yo lo hice así Y la verdad me gusta Porque no se salen los brillos Y eso es lo bueno Que no se salen los brillos Por lo que está como que Entre el labial Entonces esto si me gustó Porque de esta manera Pues puedes hacerlo Con diferentes colores Ya no se te va a estar cayendo el brillo Ni vas a tener ese problema De que hay que estar poniéndole pegamento Para poder ponerte el brillito Encima del labial Entonces la verdad Que me gustó mucho Hacer este pequeño truquito Mezclar el labial Con el brillito Pero como les digo Procura de que el brillito Sea lo más finito posible Para que quede mucho más bonito todavía Y la verdad Pues a mi si me gustó Chicas Espero que les haya gustado Como les digo No ha quedado mucho más brilloso Como los otros labiales Pero a mi me gustó El resultado La verdad Siento que si Están bien bonitos Hacerlo de esta manera Ustedes pueden combinar Con cualquier color Puedes combinar Puedes así como que Volar tu mente Y hacerlo de muchos colores Como ustedes gusten Creo que esta es una alternativa También de poner brillo A tu labial Sin tener que ponerle pegamento Como ya les volvía a mencionar Y la verdad A mi me gustó mucho Porque no se salen los brillos Tengo pintados Ideas de Ideas de hace rato Que me embarré Pero no se sale Eso es lo bueno Miren Yo les voy a hacer nuevamente la prueba Ahí está Así que Para que vean que si funciona Y espero que ustedes También lo hagan Ya saben No te olvides Le dame un dedito arriba Si te gustó Y también puedes compartirlo Con tus amistades Y bueno Eso sería todo chicas Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!